Ricardo Calderón, abogado de profesión, nunca pensó que su vida cambiaría tanto luego de escuchar una canción. Él lo recuerda como si no hubieran pasado casi 50 años de eso. Caminaba por la calle de Carranza en Acapulco, Guerrero, cuando la música emitida por una rockola lo obligó a detenerse. Al término de la melodía, Richard buscó la forma de obtener su primer LP del grupo que tocaba. Fue a partir de ese momento cuando compró el primer artículo de una colección que ahora está formada por miles y miles de objetos de The Beatles. Sí, la empecé guardando mis primeros disquitos y veía yo una fotito en algún periódico y la recortaba y pues inconscientemente cuando se dan cuenta pues ya tiene un montón de cosas y entonces dice uno, bueno pues es que ya tengo tantos long plays, tantos discos, pero me falta este, entonces ya es buscarlo conscientemente. Ubicado sobre la calle de Ámsterdam en la Colonia Condesa, se encuentra el domicilio de Ricardo, bautizado por los vecinos como la Casa Biddle. Al entrar, uno inmediatamente sabe que el nombre lo tiene ganado a pulso, para donde uno voltea, encuentra LPCDs, pósteres, libros, revistas, encendedores, loncheras, bueno hasta un comal para hacer tortillas, todos ellos con alguna imagen del cuarteto de Liverpool. Libros son más de mil, revistas han de ser unas 4 o 5 mil revistas, llaveros, no sé, llaveros, aquí en esto debe haber unos 400 llaveros en este, únicamente, pero ya están aquí otro montón que ya no he podido acomodar porque no caben en ese. Es que es difícil cuantificar. Sí, ahora los viniles, pues sí son varios miles, los compactos son varios miles, los DVDs, pues tal vez sean mil. Para llegar a formar esta colección, este fanático de The Beatles ha destinado más tiempo que dinero en la búsqueda de los artículos, primero recorriendo lugares como Tepito y el Tianguis de San Felipe, después, ya con la experiencia de coleccionista, acudiendo a Inglaterra o Estados Unidos a las convenciones para la adquisición de los nuevos artículos. Yo, si tenía yo una lanita adicional, me iba y a buscar los discos de a 3 pesos, de a 5 pesos, los long plays, que pues, no sé, en uno de esos, de esas revisiones ahí compré un disco en 20 pesos que resultó ser el Carniceros que en el mercado internacional en ese momento no estaba tan cotizado, pero ya andaba en varios miles de dólares, pero pues yo lo compré en 20 pesos en Tepito, ¿no? Y después compré otro repetido ahí mismo en 40 pesos, pero desde plumas y llaveros que tienen un valor sentimental, hasta un libro que en el mercado puede llegar a costar unos 8 mil dólares, son los artículos que componen esta fantástica colección. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day.